Un equipo Uno creo, nada más, ¿no? Gracias, edificios donde cayeron ustedes Bueno, pues que venga, ya tengo arma El de abajo está sin chaleco, güey, eh El gordo no trae chaleco No, acá hay otro chaleco azul, güey Bueno Hay uno para cada uno, güey, hay otros dos Sí, güey, pero el gordo ya te dije que no trae chaleco, güey Reventaron a Charlie Cayó otro equipo, güey Y el Dani, bien, gracias, güey No mames, güey Sí, 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 güey Ya te cayó como todo el servidor, ¿no? Sí, sí, sí Aguas, Charlie Todavía había más gente Aguas, vienen subiendo Ay, no puede ser Está aquí arriba Está aquí arriba, segundo piso Va atrás de ti, Charlie Dale, Charlie ¿Puedes? ¿Puedes? No Cállate, güey, no me pongas pinche nervioso, puto Pero, güey, ¿por qué dices dale, Charlie? Si es el... O sea, es que no entendí, güey ¿No estaba el Charlie conmigo? ¿No? Está nervioso, déjalo, güey O sea, ve, ve Está tan nervioso, güey Que no sabe ni quién A quién Ni quién tiene de compañero, güey Ah, cabrón No mames, por favor, que no haya gente Por favor, que no haya gente Por favor, que no haya... No mames, viene un güey para acá, güey Ok, bájate Va, se me hace que va a revivir, güey Va solo No lo sigue nadie No, sí, güey Ahí va el otro, ahí va el otro, güey Ah, está uno, güey ¿Quién lanzó esa mamada, güey? Ay, pinche... Güey, looten a este pendejo, güey Trae chaleco morado Espérate, es que está parte, ¿quién es? Ay, con eso, pinche madre Ah, por fin agarré benditas, güey Vámonos, güey Porque la zona ya viene, güey ¿Tienes pa' curarte, Charlie? No, no... Venga, para acá, güey No, güey Ya, venga Bueno, ahí se quedan, güey Está una acá arriba, güey Ya después si los hacen ahí, güey No, 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 güey Yo les dije, güey Que se vinieran para acá, güey No mames Rechale eco dorado, güey Perro, ¿cuánto tiempo me vas a seguir, hijo de puta? Aquí había uno curándose, güey Aquí había uno curándose, güey Al lado de mí A la derecha, Charlie Ah, ya se escuchaba curando Y la grade venía atrás de mí El Chavit está peleando, güey Vamos, vamos, vamos Ya, ya lo bajé Tenemos un equipo derecha ¿De dónde me dispara? Spawneó gente, güey, allá afuera Sí Los spawneó allá sus compañeros Cabrón Si me hacen tantito paro No me encabrono, güey ¿Lo ves? De arriba, güey Son a los que revivió ese güey, ¿no? Va uno de atrás de ustedes, güey Muerto Buena Queda uno arriba, güey Viene Trae el triple take O son ustedes No, ese güey es el triple take ¿Dónde está? Está acá ya Vale Cayó, cayó, cayó ¿Dónde dejaron el chaleco morado, güey? No mames, este güey no traía nada, güey No No, el que mató acá Bueno, el de arriba Por eso, ¿qué necesitas, güey? No, pues curas, güey No mames, nada más traigo un kit grande, güey Y traigo una venda, güey No, ahorita Es que nomás tengo dos venditas, güey Si las llego a ocupar Ahí te dejo unos Gracias ¿Dónde se están rifando? La de adelante, güey Mira, güey Mira, güey Aquí, aquí Aquí, donde voy Está unas barreras de la De la grade Pues aquí es, güey Pero donde se están Aquí hay cajas, güey Y bastantes, güey Pero nada tiene Ah, güey ¿Quién agarró la mira? Pinches changos, güey Acá hay otra, güey Es que no me gusta la de circulito, güey No es de circulito esa No, no, no Ya vi, güey No, pero te digo Es que no me gusta de circulito, güey Uy, un Esa fue una del Sí, sí De un cripto Acá hay un R99 Ya, mira La Proler está completa, güey Si quieren, güey O quieren la flatline No, yo hago una Spitfire, güey Bueno, voy a agarrar la La Proler, güey Ah, pero déjenmela Mira, hijos de su pinche cola Vale, madre Hay una No, la quiero ya Vale, madre, güey Che, madre, güey Fuerte de roba kills Roba loot Van a estar por aquí cerca Sí, güey Aguas, güey Porque ahí está la madre esa, güey Esta es del mapa, ¿no? Sí, es del mapa este Del juego Ahí están adentro de ese Acá hay otro Acá va corriendo Va corriendo Una allá, güey Ahí marqué, güey Ay, no puede ser, güey Güey, tenemos que movernos Por la izquierda, güey Tenemos que movernos Por acá, güey Porque esos güeyes Están de frente de nosotros, güey Aguas, aguas, aguas Los escucho por aquí, güey Aguas Los escucho por acá, güey No mames, güey No hay que dejar que agarren A tanta altura, güey Porque si nos agarran A nosotros, güey En altura Es que todo está abierto Es que todo está abierto, güey Ahorita Esa madre El edificio ese Donde están Es el único que está adentro Ahorita Está uno hasta arriba, Charly Pero hay unos Hay unos que vinieron No, güey Se me hace que me escuchaste a mí, güey Que no, cabrón Que los escuché aquí, güey Y vinieron corriendo Dos para acá, güey Mira, ya ves Se están curando, güey Se está curando el güey Que le di el madrazo Con el de la Mira Mira, mira el dron Es que esos putos No se van a mover, güey Está arriba, güey A ver Deja de aventarle El pinche humo No llegó No Se cayó Esa madre Llega bien De corte No, güey Es que tienes que aventarlo Desde más alto, güey Mira Uy, bajé a uno Sin querer Ahí está el otro, güey ¿Vamos por el de arriba? Vaya, 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 vaya Atrás, atrás, atrás Tenemos gente, güey No, no, no No vaya, no vaya, no vaya No vaya, no vaya Mejor vamos por los de atrás, güey Vienen, vienen, vienen Vamos por los de atrás Mejor, güey Sin escudo Sin escudo el cripto, güey Abajo uno Viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro equipo, viene el otro equipo Atrás, atrás, atrás de mí Estoy en toque, güey No mames, güey Ah, Dios Está en toque el octane, güey Acá está un FAT Finder Yo te digo Si te van, güey No, yo no tengo Ah, Dios Ahí mataron al otro equipo, güey Pero te va a quedar dos equipos, güey Ven, 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 ven Tienes libre, tienes libre, libre, libre Yo te digo, güey Aquí viene un caustico, güey Cúrate, Charly, de eso que te cures en corto, güey No voy a atacar No, ¿a dónde vas, cabrón? Vente aquí Ay, mero, güey, yo les digo, se avanzan Aquí están los dos, güey En la montañita Ok Pero es un equipo, güey El otro está acá, güey Es un caustico, un potfinder ¿Pero dónde está el otro? Allá, en esta En esta, y el otro está acá, güey Arriba, arriba está uno Ven para acá, puto, Dani Yo no alcanzo Y ahí se van a pelear, se van a pelear Déjalo, 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 déjame, me voy a curar Lanza granadas Granadas, granadas, granadas No tengo, no tengo Aguas con la de esa que tienes atrás, güey Aguas con la de esa que tienes atrás, güey Aguas con la de esa que tienes atrás, güey Lo bueno fue que nos dieron, les dieron tiempo para... Sí, güey, para revivir, güey No mames, güey Pero mames, estos dos cabrón estaban al lado de los... Uno del otro, güey No se disparaban No se disaban Es que para mí, ¿qué sabes qué, güey? Que el otro nada más era uno, güey Por eso no les disparaba, güey Y otra vez no pude superar mi puto récord de kills, güey Otra vez me quedé en ocho, güey Me cago en todo, güey Ah, cabrón, ¿cuándo más de seis? ¿Ups?